Rodríguez Con el número dieciséis Sabrina Enciso Con el número cinco Augení Casín Con el número trece Eva González Con el número dieciocho Amanda Murillo Con el número veinticuatro Scarlett Gambero Con el número veinticuatro Andrea Falcón Con el número diez Alisson González Ahora Con el número veinticuatro Marina Con el número veinticuatro Mira la mitad Una cantidad de Gracias.